A 46 años que se mantenga viva la memoria, creo que es todo un logro que tiene que ver con las injusticias pasadas, pero también con las injusticias que permanecen y que se siguen cometiendo. Entonces tenemos un vertedero de jóvenes que nos siguen y averiguan cuáles son las motivaciones de estas remuneraciones, de estas conmemoraciones. Son 46 años, no son poca cosa. Y en este momento hoy aquí en el patio de la Facultad de Agronomía Veterinaria recordando al Pocho Amato. Sí, un compañero, sí. Compañero al que yo tuve mucha cercanía y que, bueno, un simple estudiante, como dije, pero que se movilizaba mucho contra las injusticias y es lo que antes catalogamos como revolucionarios porque no entraban, no tenían cabida en las estructuras políticas tradicionales. Hoy pasa algo similar, hoy pasa algo similar también. Y mucha gente que recurre a estas historias es porque precisamente no encuentran un canal que los represente. Y la importancia de que este tipo de actividades de conmemoración se realicen con una gran presencia de estudiantes, de chicos que se están involucrando activamente en estos temas. Claro, eso es fundamental, excelente. Se cumple el trasvasamiento generacional, como dijera el líder peronismo. Pero, digamos, lo importante es lo que se siente desde el corazón, por lo cual se puede luchar firmemente. Si no, no son consignas políticas, meras consignas políticas, hay muchas que son valederas. Pero, digo, es algo que sale del convencimiento. Eso es lo que es importante para poder hacer grandes cosas. Si no, se transcurre la vida sin altibajos, pero con poco significado.